¡Hola guapísimos! ¿Qué tal? Soy Leticia Sabater y os espero este sábado 21 de diciembre conmigo en directo en Deseo 54 con un gran fiestón. ¡Famous 54! Cantaremos Mr. Polisman, Letty Rap, Se Fue, Fiesta, nos haremos millones de fotos y sobre todo que lo vamos a pasar de puta madre y que tengo muchas ganas de veros a todos. A todo ese Valencia en pleno que lo adoro. Sábado 21 de diciembre a partir de las 12 de la noche Deseo 54. Te espero. No faltes. Un beso fuerte. Os quiero.